¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Óyeme, mi vida rueda en busca de tu amor A ti yo siempre, siempre, siempre te amaré Si no consigo nunca, nunca, nunca tu querer Mi vida, te adoro, te quiero para siempre Soy tuya y sigo rodando por ti Y yo por el mundo rodaré Y yo por el mundo rodaré Y yo por el mundo rodaré Quiero ser la consentida del profesor Quiero en sus brazos quedarme y graduarme en su corazón Si ella quiere ser la consentida Quiero ser la favorita de mi profesor Quisiera ganar un diploma por ser la mejor para él Si ella se aplica, puede llegar Quiero aprender algo que sus labios solo pueden enseñar Con un poco de tarea, un diez me voy a sacar Quiero ser la consentida de mi profesor Quiero sentirme mimada, mirada, envidiada por todo el salón Quiero ser la consentida de mi profesor Quiero sentirme mimada, mirada, envidiada por todo el salón Quiero sentirme mimada, mirada, envidiada por todo el salón Quiero aprender algo que sus labios solo pueden enseñar Con un poco de tarea, con un poco de tarea, un diez me voy a sacar Quiero ser la consentida de mi profesor Quiero sentirme mimada, mirada, envidiada por todo el salón Pa, 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 pa Hoy dolor y yo feliz soy porque tú estás ahí y con tu amor me das la felicidad que soñé para mí. Y por fin sentiré que sé ya qué ver tu amor me lo hará comprender. Y ese dulce lugar muy cerca está, solo tienes que amar y encontrarás pues estar cerca del corazón. Existe un lugar donde no hay dolor y yo feliz soy. Porque tú estás ahí y con tu amor me das la felicidad que soñé. Para mí, para mí, para mí, para mí. Nostalgia. Nostalgia. No me hagas llorar porque recordar lo que quiero olvidar. No me ha quedado ni su amistad. Nostalgia, déjame en paz. Preocupas mis días, y perturbas mis noches. Y cuando sueño o no, de esos sueños ya no hay más nostalgia. ¡Ay, que se fue! Yo quiero olvidar que me equivoqué. ¿Por qué no ves que me haces a mí? ¡Nostalgia, déjame ir! Preocupas mis días y perdurbas mis noches. Y cuando sueño no, de esos sueños ya no más nostalgia. Oh, aunque él se fue, yo quiero olvidar que me equivoqué. ¿Por qué no ves que me haces a mí? ¡Nostalgia! ¿Por qué no ves que me equivoqué? ¡Nostalgia, déjame ir! ¡Nostalgia!